Llega la época más mágica del año, pero también la más deportiva. Este domingo las principales calles de la ciudad se llenarán de runners con la tradicional carrera solidaria de Navidad. Y del 26 al 31 se celebra la San Silvestre Fotográfica. De esta manera tan simpática la han presentado en la zona de salida. El teatro principal es el lugar de llegada de esos ocho puntos que componen la San Silvestre Alicantina Fotográfica 2021. Son ocho puntos que están distribuidos en lugares emblemáticos de la ciudad. Los 250 primeros en realizar o completar estos ocho puntos recibirán un obsequio por parte de la Concejalía de Deportes. Esta carrera no requiere inscripción. Es algo que empezamos el año pasado por el tema de la pandemia, en donde nos dimos cuenta que las familias alicantinas se lo pasaban muy bien visitando esos ocho lugares que hemos hecho en la ciudad de Alicante, donde ellos hacían su orden y se juntaban y hacían una serie de fotografías muy familiares, muy de disfraz, muy de Navidad, que después valorábamos desde el ayuntamiento de forma muy positiva, pues haciendo unos ochoios a los 250 primeros que suban esas fotos a un sistema WhatsApp que hemos puesto en marcha para el sistema de este rally fotográfico San Silvestre de este año también. En esta modalidad también se premiará a las primeras 100 personas que suban a la plataforma digital imágenes que testifiquen que han visitado los ocho puntos. Y a través de Instagram, las redes sociales, pues esa foto donde la gente es disfrazada, pero mezclamos lo lúdico con lo deportivo. Y además promocionando actividades que se hagan en familia. La gente tiene muchísimas ganas de celebrar, la gente tiene muchas ganas de recuperar la alegría y sobre todo pensando en los niños. La carrera se ha convertido en los últimos años en una prueba de carácter familiar en la que predomina la alegría y la solidaridad.